Nuestro amor Nuestro amor se derrumbó Dijiste hasta que llegó Tú no me supiste amar querida Yo te puedo adorar Mas lo voy a suplicar Que regreses a mi vida mía Hablaré de nuestro amor Ocultando mi dolor No quiero que nadie se dé cuenta Si me preguntan por ti Diré que aún vives en mí Pero nunca diré que estoy triste ¿Quién te va a dormir? ¿Quién te va a dormir? ¿Quién te va a dormir? Seguiré en lo que estoy, firme caminando Buscaré a otra que me quiera Lucharé y venceré, otro amor conquistaré Volveré a ser el mío de siempre Quieres de Miami, quieres serás feliz Quieres de Miami, quieres serás feliz Música Música Música